Aji Hermosa flor de chilicote Aquí traigo tu retrato Lo miro de día, lo miro de noche Pienso en ti a cada rato Si no fueras tan hermosa Sé que yo menos sufriera En vez de traerte en la bolsa En mi casa te tuviera No sé si ando en la luna O mis pies pisan la tierra Te quiero como ninguna Solo falta que tú me quieras Hermosa flor de chilicote Aquí traigo tu retrato Lo miro de día, lo miro de noche Pienso en ti a cada rato Quiero besar tu boquita Quiero sentir tu calor Quiero tenerte cerquita Para entregarte mi amor Cuando ya estés a mi lado Y tu vida unida a la mía Tu retrato será amplificado Y tu alma será el alma mío Y tu alma será el alma mío Y tu alma será el alma mío Gracias.